Se confirman otros dos casos nuevos de COVID-19 en el departamento de Santander. El primer paciente de 49 años, masculino, que está por establecer su nexo epidemiológico, se encuentra en centro asistencial. El segundo caso, masculino, de 65 años, su contacto tuvo que ver con un caso importado y se encuentra también en un centro asistencial del área metropolitana. Con estos dos casos nuevos se suman a los 12 que ya teníamos reportados para un total de 14 casos de coronavirus en nuestro territorio.